Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra de la vida, Señor, tú eres mi canción. Gracias por salvarnos de la muerte, tú eres el salvador, tú exististe la muerte. Gracias, Señor, tú eres la vida y mi canción, el Señor, el Señor, Él creó el mundo, el Señor, el Señor, Él se llama Dios. La Biblia tiene 73 libros, algunos de ellos son Génesis, José y Juan, otros son Éxodo, Romanos y Levítico. La Biblia, la Biblia, ella es sagrada, la Biblia, la Biblia, la Biblia del Señor. Gracias, Señor, por salvarnos de la muerte, tú eres el salvador, tú exististe la muerte. Gracias, Señor, tú eres la vida y mi canción, María, María, ella es la madre. María, 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 madre de Dios. María es la reina de todo el mundo, ella es la mejor madre del mundo. Gracias, Señor, por mostrarnos tu palabra de la vida, Señor, tú eres mi adoración. Gracias, señora, por things like, Dios, cálido, 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 cálido Gracias por ver el video